A usted que descubre Si me encuentras, suerte si te miras Vales, vales tanto Tú no sabes lo que vales Vales, vales tanto No sé, no tú vales Nunca, nunca, nunca papalote Tristemente vuelvo en fraude Esbelte siempre cobarde Tras la esclavitud del hilo Recia majestad Aprendimos de las cigüeñas Entender en las estrellas Cómo se regresa al nido Rasteando virtud Que no te mía en odazales Florecer con lo que vale Atender lo que se pudre Entonces viajar Montado sobre este canto Que solo se me hacen canto Cuando con tu canto se confunde Vales, vales tanto Tú no sabes lo que vales Vales, vales tanto No imaginas lo que vales Vivo más allá De los cernagas de un día De la muda pasajera De una ola de mar violento Pero no en la paz Inerte de los sepulcros Si no me encuentro un tormento Ando presto y me lo busco Qué cosa es vivir Si no andar reinventando el mundo Enlazando impares almas A este par de vagabundos Y puedo engañarte Pero el arte jamás te miente La guitarra se me infarta Si no hay alguien que la escucha Y queda siempre Tú no sabes lo que vales Vales, vales tanto Un cerno que vales Sabes soñar Aunque cargas con tus cruces Sin temor al horizonte Con fertilidad te luces Tan hecho de fe Que cuando el dolor astilla La canción que más te cala Le pondrás la otra vequilla Y entre los demás Van haciendo esa copradía Que si no es felicidad Se parece a la alegría Vivir más allá De cuatro o cinco hospitales Juntarse a desconocidos Y entre versos Desde una mirada Vales No te imaginas lo que vales Vales, vales tanto Tú no sabes lo que vales No te imaginas lo que tú vales Vales, vales tanto No te imaginas lo que vales Un universo, una galaxia Vales, vales, vales tanto Un océano, tú vales Vales, vales tanto Y vivo más allá De luciérnagas de un día De la moda pasajera De una ola de mar violento ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!